Atención, llega esta noticia de último momento. El gran rey Pelé felicita al gran astro argentino Lionel Messi y también se le suma Cristiano Ronaldo. Hoy sigue la fiesta por el gran triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Ante esto, son muchos los que aplauden a Lionel Messi y a su equipo por el triunfo mundialista. Siendo el propio ganador de dos copas, Pelé, quien desde el reposo absoluto en el que se encuentra, debido a su batalla contra el terrible cáncer que ya no tiene cura, decidió hacer un esfuerzo brutal y publicar unas líneas homenajeando a Lionel Messi. Hoy, el fútbol sigue contando su historia. Lionel Messi ganando su primer Mundial como su trayectoria lo merecía. ¿Qué regalo fue ver este espectáculo para el futuro de nuestro deporte? Felicidades Argentina. Seguramente, Diego está sonriendo ahora. Cristiano Ronaldo, antes de la final, subió un video diciendo que Messi ganaría la final. En el video, también dice que Argentina, mi novia es de Argentina y yo amo a Argentina. La gente cree que no me gusta Argentina, pero a mí me gusta mucho. Luego, se suma a su esposa Georgina y dice, claro que sí, los argentinos somos buena gente. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.